¡Avianche! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, estás en mi casa. Te invito a que te sientas... ¡Ay, muchas gracias! ...que compartas este rincón. ¿Hace cuánto que es tu rincón preferido? Hace cuándo? Y bueno, creo que se fue dando a través de los años. Porque cuando era más chico, estaba más en el cuarto, me tiraba a descansar. Estaba con la tele, muy vago. Más adolescente. Sí, más adolescente. Pero después, bueno, se reformó un poco el apartamento, la casa. Y mi mamá es como que tiró una pared que acá había y estaba más chiquito este lugar. Sí. Y como que se expandió más y quedó este lugar abierto para tocar instrumentos, como el piano de mi hermano. Cuando vienen mis amigos, también nos juntamos acá a charlar. Se presta mucho más por el lugar, por sentarse en un sillón. Obviamente, capaz, para estar más tranquilo, como meditar o para estar solo, voy a mi cama. Pero es como que acá disfruto de actividades más prácticas y generalmente paso mucho tiempo acá. A la hora de leer el libreto, lo leo acá. Sí veo que ahí tenés un libreto. Estoy portando bien, me está con la tarea. Muy bien. Atentí. Leo. Y qué es indispensable en este lugar para vos? Tengo un equipo de música. Para mí es indispensable la música, escuchar un poquito de música cuando llegó. Un café, una gaseosa, lo que sea. Y nada, descansar, hacer un poco de pachorra. Y si no, también es para leer. Acá corre más aire, tenés el balcón. Claro. Entonces es como que en el cuarto uno está más aislado. Por lo menos en mi cuarto estoy como más aislado y no hay tanta luz como acá. Entonces acá es como más amplio y... Claro, más aire. Más aire. Veo que ahí tienes una guitarra. Sí. Estás siempre, es tuya. Esa es mía. ¿Tocás acá? Esa es mía. Sí, toco acá o en mi cuarto. Realmente toco acá porque mi hermano toca el piano. Entonces aprovechamos y tocan juntos. Me enseñan a mí en realidad porque yo me gusta cantar o siempre ayudé el tema de canto con ellos y ahora me están haciendo más instrumentos. A veces me prendo con el piano. Me di harto. Claro. Meto yo un poquito de mano y es divertido. Y el día que te mudes, si es que pensás mudarte, ¿qué te llevarías de acá? Bueno, obviamente la guitarra. Seguramente capaz me llevaría un piano más que no está puesto. Algún silloncito lo puedo mandar a mí. O alguna silla, algún cuadro me gustaría tener. ¿El piano de cola? No, ya es más grande. ¿Lo podés llevar? Ya. Tendría que hacer un negocio importante. Igual el más grande ya se llevó sus cosas. Faltan un par de cuadros que los tiene él. Faltan un par de mueblecitos que no tiene él. Así que ya me tocará mi parte. Claro, lo justo es justo. Si él se llevó algo, yo me llevo la mesita, mamá. Bueno, Juli, te presento mi rincón preferido. Mi habitación. Qué linda. Esperá que le guste. ¿No? Bueno, Lady P. Es muy linda. Hay muchas cosas de repente como que entras y ¡uh! Sí, sí, sí. Me encanta, es muy cómodo. Mirá, a mí me llama mucho la atención el teléfono. No, eso no. De las frases. El teléfono es muy tierno. No, muy gracioso. Varias cosas. Y fotos, perfumes. Claro, por supuesto. Bueno, entonces ese es el rincón preferido de tu casa. ¿Por qué? Totalmente. Primero y principal porque vivo acá. O sea, llego y estoy con la computadora o estoy acá. Es mi momento de relajación, digamos. A full. Y tengo todo, tengo la compu, tengo la tele, tengo mis cosas. Claro, tu momento de relax y de ocio es acá. Es acá. Acá antes vivía mi hermano. Sí. Entonces mi habitación era la de mis hermanitas. Donde nacieron mis hermanitas, eso quedó para ellas y me tocó esto a mí. ¿Y qué cosa hay indispensable en este rincón para vos? O sea, que si te vas de acá no podés no llevártelo. Fotos. ¿Fotos? Es más, me encantaría tener por todos lados, pero la verdad es que muy recargada iba a ser. Tiene como sectores. Tiene ese sector que compré unos espejos. Claro. Y eso, que nada, let it be, que lo hice yo, como una especie de collage. Hay como de todo y vas agregando así cositas todo el tiempo, ¿no? Sí, me encantaría poder agregar, ¿sabés? Con las cosas que me quedo ganas. Pero nada, no me da lugar. Cuando vas a los viajes así traes, tipo veo que tenés así como lámparas. ¿Y pensás en algún momento mudarte o no? Ay, estamos con un tema. Es una lucha constante, porque vivo muy lejos yo. Vivo en Banfield y me queda bastante lejos del estudio, así que... Nada, la idea es que este año voy a la otra. Ay, planes, planes. Sí, sí, sí. Muchos peluches tiene acá. Sí, muchas peluches. Es muy tierna. Goody se llama. ¿Ahí hay otro? ¿Lo puedo traer a este? Sí. ¿Cómo no? Este me encanta. Monito. Divino. No ha servido, pero es un amor. No, pero me encanta. Amor a los monos. Bueno, muy tierno. Tu cuarto es todo rosa. Es bien de chica. Bien sweet. Bien sexy. Bien de chica. Sí, sí, sí. Eso te lo llevarías a la otra casa. Total. Todo. Claro, es que es difícil, o sea, elegir... Sí, este sector de mis carteras. Mmm, claro. Que mi mamá me mata porque no puedo ni abrir la puerta. Vico, gracias por mostrarme tu lugar preferido. Es un placer que hayan compartido este rincón conmigo. Así que... Bueno, en estos días vengo a tomar unos mates acá porque estamos muy cómodos. Sí, mates, realmente. Lo que quieran. Bueno. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Candé. Por haber venido. Nos vemos. Suerte.